Música Durante toda esta semana el Instituto Miguel Fernández acoge una exposición sobre la biodiversidad terrestre de Melilla organizada con motivo del Día Mundial de Educación Ambiental que se celebra el 26 de enero. Esta actividad ha sido organizada por el profesor de Educación y Control Medio Ambiental y es dirigida por el miembro de Galaya Melilla, Manuel Tapia, que enseña a todos los alumnos del centro de las especies vegetales y animales que se pueden encontrar en la ciudad. En primer lugar el profesor del ciclo superior de Educación y Control Medio Ambiental, Juan Francisco Garzón, ha explicado al faro en qué consiste esta exposición. La actividad consiste en una exposición de biodiversidad para que conozcamos la riqueza que tenemos aquí en este enclave en Melilla. Muy diferente, la mayoría de las especies que aparecen aquí, vegetales y animales, no están, la mayoría no están en la península ibérica. Así que la idea de esta exposición es dar a conocer el patrimonio natural que tenemos aquí en Melilla. Por su parte, Manuel Tapia ha informado sobre cuáles son los principales objetivos que se pretenden conseguir con esta iniciativa. Bueno, yo tengo dos objetivos, siempre dos objetivos claros, que es que descubran la biodiversidad de Melilla y descubran lo importante que es conservar esta biodiversidad. Estamos en una zona muy especial, con especies africanas y europeas, por estar en el estrecho, con muchas especies migrantes que cruzan el estrecho. No se podrían ver en ningún otro sitio, solo aquí. Y quiero que lo entiendan, quiero que las conozcan y se echa de menos que haya más divulgación de estas especies porque se nota que para muchos es algo nuevo, es algo que acaban de aprender. Por otro lado, la respuesta del alumno de la ESO, Bachillerato y Ciclo Formativo de este centro está siendo muy buena con respecto a los conocimientos nuevos que están adquiriendo con esta exposición. Estamos todos contentos, aprovechamos el momento que teníamos a un compañero, que es de lo que se trata, de que pongan en práctica sus conocimientos, este tipo de actividades para su futuro como educadora ambiental. Y aprovechamos que teníamos más tiempo y nos contó cada una de las láminas con todo lo que lleva ese animal, ese vegetal detrás, el porqué, porqué único. Fantástico, fantástico. Nos aprovechamos en este caso del profesor para actualizarnos y ponernos al guión. Bueno, me ha parecido algo interesante porque yo no sabía que Melilla era un sitio tan importante para la biodiversidad. Sabía que teníamos como unas lapas que estaban casi en peligro de extinción en casi todo el mundo y que era como algo súper raro aquí, pero no sabía que había como tantas especies. Por último, Juan Francisco Garzón también ha querido informar sobre las diferentes actividades que se van a llevar a cabo durante toda la semana por el Día Mundial de Educación Ambiental. El sábado tenemos un anillamiento científico en el Parque Forestal, en colaboración con Sea Over Life, el grupo de Melilla. Será a primera hora de la mañana, de 8 a 11. Puede apuntarse las personas que quieran, siempre avisándonos porque por el bienestar de las aves tienen que ser grupos bastante reducidos. Y para acabar el domingo tenemos una caminata, igual en colaboración con Guelaya, ecologista de Nación, donde vamos a quedar en la desembocadura del río de Oro. Vamos a andar para ver la renaturalización del río, para ver la biodiversidad que nos presenta este enclave Melilla. Gracias por ver el video.